No va a ser fácil empezar la respuesta por el número 42. El número 42 es una síntesis de todo el camino. El camino toma todo el libro de Shemot, Vayikra y Bamidbar. La Torah toda es eso. La Torah es Bereshit, que te explica cómo empezó todo, para que entiendas a dónde vamos a volver. O sea, Motza Ehem, como dice acá Moshe, los puntos de partida, eso está en Bereshit, que es a dónde vamos a volver. Y después viene el camino. Al principio de Shemot, Ehem nos arranca de la esclavitud y te lleva por 42 estaciones que ocupan todo Shemot, Vayikra y Bamidbar. Justo en Arbot, Moab, Mul y Erijo, ahí te deja un paso antes de la libertad. Y después de eso viene Dvarim, que es el discurso de síntesis de Moshe, que si toda la Torah hasta acá estaba escrita en lenguaje divino, Moshe nos hace un gran favor. Escribe el Mishneh Torah, el agregado a la Torah. Ahora la Torah está dicha en lenguaje humano. Que eso es maravilloso. Pero el camino que hay que estudiar es el que abarca todo Shemot, Vayikra y Dvarim. Y que está insinuado, por ejemplo, en los 42 nombres de las 42 estaciones. Hay todo un viaje de Sefirot y de Tikkun interno para hacer a lo largo... Ese es el libro que quiero escribir. Nosotros está claro que nuestro trabajo empieza con Ana Bekoaj, empieza con Asiá, empieza con que la Torah se hace con las manos en este mundo. Las mitzvot en este mundo no son mitzvot reflexivas en su mayoría, sino que se expresan. Incluso una mitzvah altamente espiritual o altamente de conciencia, como es la mitzvah de amor, que tenemos la mitzvah de amar al ger, al converso, al extranjero, de amar al prójimo, que es también amar al mal propio, porque la palabra reaja puede ser raja, que es tu propio mal, y de amar a Hashem. Ahora, esas tres mitzvot se cumplen con acciones. No se cumplen con estado estático. De vipassana. Y entonces yo estoy en amor y todo es amor. No, no, se cumplen con acciones. Porque amo a Hashem, hago gesed como Hashem hace gesed, hago misericordia como Hashem es misericordioso, celo de la justicia porque Hashem cera de la justicia. Así es como amo a Hashem. Y al ger lo amo al punto que lo defiendo de que nadie puede hacerle mal, y le doy de comer mientras se establece. Y a mi propio mal, y a mi prójimo los amo porque me brindo ellos y los acepto como son. Todo es acción. A la póster todo el camino no es de 42, es de 49. 42 son porque 42 incluyen las 7, igual que en Sfirata Omer, que contamos en Sfirata Omer, contamos 7 veces 7. ¿Por qué 7 veces 7? Porque en cada una de las 7 sefirot del mundo de lo medible, las 7 sefirot que llamamos midot, que traducimos por cualidades, pero que quiere decir medidas en realidad. Y en cada una de ellas están las 7 sefirot internas a cada una de las 7. Adentro de Hesed hay Hesed, Geburat y Feret de Hesed, etc. Ahora, en Sfirata Omer yo cuento 49, porque son 7 por 7. En este camino en el desierto yo cuento 42, porque son 7 por 6. El camino por el desierto, el camino que va desde la esclavitud hasta justo antes de la libertad incluye Hesed, Geburat y Feret, Netzachot y Esod. La Malhut son los 7 puntos que vienen después, son los 7 puntos que tengo que enmendar en la tierra de Israel, que ella es mi Malhut, mi reinado. Entonces, estos 42 puntos, estas 42 estaciones, uno de los modos de estudiarlas es hacerlas correlativas a los primeros 42 días del Omer. Y es un estudio fascinante, el estudio comparado del nombre de cada estación con, por ejemplo, el día del Omer que le corresponde, Hesed, Shevahesed. Entonces, el Hesed, dentro del Hesed, tiene que ver con Rahamses. Y Rahamses tiene que ver con Ra y con Mases, que viene a ser la disolución del mal. O sea, el bien motriz que hace bueno a lo bueno, tiene que ver con, o se compensa con, la disolución del mal. No ha lugar al mal en lo bueno que hace bueno a lo bueno. Y así sucesivamente. Es un Tikkun precioso. Y después lo que queda es el trabajo después de Shavuot, después de Matán Torá. Después de la entrega de la Torá es lo que va a venir explicado en Dvarim, pero es para el momento en que de verdad somos aptos de Jerut, somos altos del nivel más alto de libertad. Y eso, de alguna manera, desde aquel entonces todavía no parece haber sucedido. Estamos ahí. Estamos parados frente al desierto de Yehudá, tratando de entender cómo damos ese último salto que no hemos sabido dar hasta ahora. Es impresionante.